Hola que tal amigos de Floatisieros, bienvenidos una vez más a Floatisieros, tu canal de noticias con Floatisieros Y si señores como lo ves ahí en la miniatura, hoy vamos a hablar de Don Omar y de Anuel Pero por supuesto como ves tu noticiero, este ya sería el nocturno porque por ahí te voy a dejar también el que hicimos más temprano O sea el vespertino, para que tu disfrutes de todo lo que te traigo siempre acá en el género urbano Nunca te pierdas de nada y vamos a empezar por quizás el más grande o el más grande así lo confirma de hecho en esta oportunidad Spotify, de quien crees que te lo estamos hablando, si del conejo malo por supuesto y puedes ver entonces que llegó a los 5 billones Y esto es una locura lo que hace Bad Bunny cada vez y de hecho chequea y dice Bad Bunny arribó a los 5 billones de streaming en Spotify Siendo el artista más escuchado en dicha plataforma hasta ahora en lo que va de año, de verdad el conejo malo siempre rompiéndola Y con eso no le bastó sino que también de hecho podemos ver que en el Instagram oficial de LeBronYen Que tiene casi 100 millones de seguidores, escribe él y de paso en español y dice Siempre es bueno ver a mi hermano Bad Bunny, aprecié el amor y la hospitalidad en su ciudad natal Ama siempre, hasta la próxima vez que enlazamos Y bueno me imagino que le quiso decir enlazamos pero bueno ahí está también practicando su español ¿Qué piensas acerca de eso? Por supuesto también creo que lo vi si no me equivoco junto a Ozuna Pero este no le dedicó una publicación en su Instagram con casi 100 millones de seguidores ¿Qué piensas? ¿Hasta dónde crees que va a llegar el conejo malo? Déjalo ahí debajo en los comentarios Otro que le está dando como que la buena y se siente súper bien de que hoy en día sea prácticamente un colega Quien fue su inspiración, estoy hablando de Casper y de Arcángel porque puedes ver ahora en tu pantalla Donde hace la siguiente publicación y escribe Se siente cabrón poder tener la amistad de quien ha sido mi inspiración Yo siempre he sido bien fanático de Arca y tenerlo en un tema conmigo es mucho más que una meta Antes de yo empezar a cantar Arca se pasaba en el caserío de donde yo soy TDS y me acuerdo que cuando él sacó el disco del fenómeno yo lo compré e hice que Arca me lo firmara Entonces que les digo con esto, que nunca dejen de perseguir sus sueños por más grande que se vea Porque con esfuerzo, trabajo y dedicación se pueden lograr Dios es bueno, quien me va a roncar y obviamente es la última canción que él tiene junto a Arcángel ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué piensas acerca de eso? Me parece muy bien que le hagan ese reconocimiento en vida Y creo que muchas de las nuevas prácticamente tienen como de ídolo Arcángel Y él siempre ha dicho que ese es su mejor premio Por otro lado, Jowell también quiere como que levantar una nueva cepa Y chequea porque te lo digo que él escribe y está haciendo lo siguiente Y coloca Ponce es Ponce y que mucho talento hay aquí Más de lo que imaginé Esta semana empezamos a darle a dos manos con este proyecto de apoyo Los talentos de la Perla del Sur Gracias a varias personas ahí, todo el corillo por recibirme con tanto cariño Acá en Ponce, Puerto Rico Esto es Wild Down Music Bueno y más o menos es una publicación que tiene ahí Jowell Lo que pasa es que es bastante largo y si lo quieres ver ve a su página oficial Pero lo cierto es que está yendo a varias localidades en esta oportunidad Ponce en Puerto Rico a buscar talentos nuevos Así que si tú eres un talento nuevo y estás en Puerto Rico De hecho no le pierdas la vista ahí a Jowell del dúo Jowell y Randy Por otro lado para irnos un poco a Colombia Podemos ver que Faith, que teníamos tiempo que no publicábamos nada de él Escribe lo siguiente y coloca Ya brillábamos desde que estábamos abajo Did, Kofian, no sé por qué hace esa publicación Pero para no irnos así tan endemoniados con esa publicación que tiene ahí Faith, vamos a ver la última que ha hecho Jekin y Maxima Sí señores, los rastrilleros Que ya se vienen entonces con mucho rastrillo Y dicen tan pronto ustedes me den la verde Le damos play a rastrillea3000 Y de verdad quién se acuerda de esos perreos de rastrillea Por eso se los detengo porque quiero escucharlo un poquitico más Que sé que se vienen duro Otro también que se viene duro Y que ya puedes presalvar su disco Que él dijo si exactamente cumplió con lo que había dicho Es anónimo su disco sinónimo Y puede ver entonces en tu pantalla que él escribe lo siguiente Y Tío Anoni dice Dos años esperando este momento Y Dios lo concedió Ya puedes preordenar el sinónimo en tu plataforma digital favorita Link en mi bio e historias Gracias Hitmaster Music y Glide Empire Por sacarme del tapón Y a todos los colegas que colaboraron Los amo Gracias por su apoyo siempre Y bueno me parece súper súper genial Que ya tenga entonces prácticamente su disco listo Así que lo vamos a estar escuchando Y por ahí vamos a hacer par de análisis Otro que ustedes saben que siempre me gusta Porque es que creo que mi rapero favorito es el Polacán Que hace par de publicaciones en su Twitter bastante interesantes Y se queda porque te lo digo Lo último que él escribe dice Taca cabrón leer a un pendejo en la vida real Roncando y comiéndose a la gente viva por las redes Lo otro dice No entiendo mucho la vida Pero sigo aquí porque me gusta zingar Y por último coloca Taca cabrón No por último no Taca cabrón que se siente ser cool con las personas Reír, hablar, transmitir Y una viva positiva Y hay gente empeñada en ser calle y maleante Y si esta vez por último dice No se lleven al pecho todo lo que escribo en Twitter mi gente La mayoría de las veces estoy bien aburrido Y me gusta joder Así para que la gente entonces no se lo tome bien a pecho Con las publicaciones que hace el Polacán Que a veces lo quieren poner a pelear con otros con esas Porque él a veces hace unos Twitter bastante fuertes Otro que se siente súper bien Estaba disfrutando de que estaba ahí en las grandes ligas Es el Alfa Sí señores ahí lo tienes entonces en tu pantalla Y le dedica este post a los siguientes Dice Mi mamá quería un diploma y le di tres soberanos Dos premios hit y muchos logros a nivel mundial Mi papá quería que fuera pelotero Y le dedico este juego de estrellas En las grandes ligas Las mayores Que Dios le permita a todos los jóvenes del mundo Lograr sus sueños Y ahí puede ver entonces el Alfa Y disfrutándose lo que fue ese partido de las estrellas Corriendo ahí Pareciera que metió un triple Si no me equivoco Sí señores Y bueno La cámara de la película Tuvieron que mandarme una cámara oficial para mí solo Look at this Look at this my thing Look at this my thing Look at this my thing My personal camera Por donde entran los toletes Y uno que también estaba en el juego en las estrellas y ahí lo tiene que lo capturaron corriendo fue a Anuel Y sí por eso también lo etiqueté así Porque andaba de hecho con Jay Cortez Que lo pudieron ver en la anterior publicación Diciendo que ya está La presión es real hasta la muerte Así que chequean las siguientes publicaciones Que haría el mismo AA Ahí podemos ver que se siente bastante bien y cómodo Y aquí también lo vemos bastante cómodo De hecho con su amigo del luchador también de Gameplay Fighter Y bueno él disfrutando entonces que últimamente como les dije en una anterior publicación Que Anuel entonces ya como que viene a retomar su trono Porque así lo dijo que ya le dio bastante chance a muchos Y que este me empezaba a sacar música y a salir de nuevo Porque ustedes saben que le había bajado dos Y bueno ya tendremos bastante Anuel para rato Y recuerda que siempre te voy a traer lo que salga Así que dale acá a suscribirte y a la campanita Para que siempre te haya enterado lo que pasa con Anuel Y obviamente con todo lo de género Y en esta oportunidad vamos a hablar de Don Omar Recuerda que antes de esto te traes un video Donde explico muchas cosas de las que está pasando en Cuba Háblese en esta oportunidad de que parece que le quieren caer todos encima a Residente Te lo voy a dejar aquí arriba Para que quizás entiendas también un poco esto Porque en esta oportunidad Don Omar también se pronuncia Es a favor de Cuba Y se queda la publicación que hace el Rey Y escribe lo siguiente Y dice Son más y ya no tienen miedo Cuba libre Cuba voy a ti Y pago el doble Y por supuesto muchísima gente Dándosela a Don Omar Diciéndole que también están con él Esto y lo otro Y por supuesto desde acá de Flotisero Como te lo dije Y te lo dije en ese video Y en otros que Repito Está acá arriba Para que luego de que termines esto Lo vayas a chequear También esperemos que estén todos libres Estén todos bien Y recuperen la libertad Así como también se lo pido A mi Venezuela querida Pero para no irnos con tantas cosas negativas Ustedes saben que nunca me gusta despedirme Con polémicas Esto y lo otro Vamos a ver que está haciendo el patrón O el muñeco Ese muñeco Que sí señores Teníamos bastante rato Que no sabíamos de que estaba haciendo Tito el bambino Y hace la siguiente publicación Escribiendo esto Dice El verdadero código solo para los inteligentes Te voy a decir algo rápidamente Lo que tú tienes Por eso es que hablan tanto de ti Lo quieren muchos Tienes favor Tienes gracia Tienes bendición Y billete Mucho o poco Tú te sientes rico Porque eres agradecido con Dios Esto no lo sabe hacer todo el mundo Así que Dale para adelante No tengas ningún tipo de miedo A sonreírle a la vida Porque la vida Dios te la regaló a ti Y la vida tuya no es de los demás Bueno ahí está señores Ya sabes Entonces que Hasta acá Así la noticia del día de hoy Espero que te haya gustado Disfrutado de verdad Recuerda suscribirte Si no estás suscrito Que estás esperando Suscríbete de una vez Aprovecha Le das a la campanita Y aprovecha también Y le das al botón de like Ahí para que le dijimos A más gente Y crezcamos muchísimo más En el canal Porque yo sé que Si a ti te gusta También no te cuesta nada Suscríbete Dale like Compartir Escribe de verdad abajo Que sabes que siempre Que tú escribes ahí Lo que sea Estoy respondiéndote ahí Para que también Interactuemos Sobre lo que opinas De todas las noticias O de uno en específico Escribes ahí abajo Y también te respondo Recuerda de verdad Suscríbete Dale like Compartir este video Con tus panas Primos hermanos Novias amantes Con todo el mundo Y ya tú sabes para qué Para que el flow Los acompañe